¿Qué tal si deliramos por un ratito no más? Si rechazamos la infamia para ver que más allá Donde hay un aire más limpio y el derecho de soñar Hay otro mundo posible de poder adivinar No seremos programados por un ordenador en los supermercados Nadie nos va a cobrar El ojo de la tele ya no nos mirará Y en la calle los perros a los autos pisará Se penará el delito de la estupidez De quienes solo viven por tener o por ganar Y no pueden vivir, vivir por vivir no más Como el pájaro que canta O el niño que va a jugar En todos los países Presos tan solo irán Los muchachos que quieran El servicio militar No se seguirá viviendo Para ir a trabajar Más todos trabajaremos Para vivir en paz Las promesas de los pobres Serán una realidad Ya no será una virtud La absurda solemnidad Y nadie, nadie en serio Ya nadie podrá tomar A quien no se tome el pelo Por pura solemnidad La muerte y el dinero Ya no tendrán valor Y el canalla y el rico Tan solo por morir En virtuosos caballeros No se convertirán Y en ninguna parte Monumentos tendrán No será la comida Una mercancía más Ni será un negocio La comunicación Quien no lo sabe ahora Entonces no sabrá Que son derechos humanos Como la educación Los niños de la calle Más tratos no tendrán Porque niños de la calle Ya nunca más habrán Y los pobres niños ricos No se dan una inversión Porque más niños ricos Tampoco van a ver La gente de ese mundo La gente de ese mundo Que tal si deliramos Por un ratito no más Que tal si deliramos Por un ratito no más ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video